Y ha causado conmoción el caso de una pareja de pambis que habría encerrado a su hijo adoptivo en el garaje de su casa durante años. Ellos alegan que el adolescente tenía serios problemas de conducta, pero ¿qué se debe hacer en esta situación y dónde acudir? Eso lo tiene Adrián Criscado. Adelante Adrián. Los abogados de esta pareja introdujeron un documento a la policía de Jupiter en el cual detallan los innumerables presuntos actos violentos que realizaba este adolescente. Incluso alegan que tenía la fantasía de asesinar y torturaba a animales. Mientras la policía de Jupiter continúa investigando este caso, abogados de la pareja Timothy y Tracy Ferreter le hicieron llegar un documento a las autoridades policiales y al fiscal estatal en donde le indican que tienen documentación que el adolescente tiene un pasado inmediato de violencia y comportamiento perturbador. Estamos en presencia de un niño, de un joven, que seguramente ha sufrido desde pequeños violencia intrafamiliar. Es decir, ha visto a los padres pelear, insultarse. Sabemos que la violencia se aprende, el aprendizaje vicario. El documento describe acciones violentas que ha realizado el menor. Según los abogados, el adolescente incluso ha torturado animales y también tiene la fantasía de asesinar. Ahí tenemos que llevarlo inmediatamente al pediatra, que él va a hacer las derivaciones correspondientes probablemente a un psicólogo o a un médico psiquiatra. Algo está pasando allí. Los padres adoptivos de este adolescente están enfrentando cargos de secuestro y abuso infantil por presuntamente encerrarlo en el interior de una estructura de 64 pies cuadrados en el garaje de la casa. En esta estructura la policía encontró un colchón, una cámara de vigilancia y un balde para ir al baño. El reporte policial indica que el menor solo podía salir para ir a la escuela. Debemos ser conscientes de mejorar la salud mental de nuestras sociedades. El Departamento de Niños y Familia de la Florida retiraron de esta casa a otros tres menores de edad, el más pequeño de tan solo dos años. En Telemundo 51 vamos a estar siguiendo muy de cerca el desarrollo de este caso. Desde Jupiter, soy Adrián Criscaut. Vuelvo con ustedes. Muchas gracias.